... Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Leticia, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leticia, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leticia, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Felipe, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Leticia, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Leticia, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Leticia, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Muy buenas tardes, son imágenes para la historia de España. El príncipe Felipe y la princesa Leticia son ya marido y mujer. Esta mañana contraían matrimonio en la madrileña Catedral de la Almudena. Ha sido en el transcurso de una ceremonia oficiada por el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco. Después, don Felipe y doña Leticia recorrían la distancia que separa la Catedral de la Almudena de la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Tres kilómetros aproximadamente hasta llegar a los pies de la Virgen donde la novia ha entregado el ramo nucial. De regreso al Palacio Real, los novios han sido recibidos por un grupo de gaiteros asturianos ante sus paisanos y mientras escuchaba el himno de Asturias, hemos visto emocionarse a la princesa. Y otro de los momentos más esperados, la salida de los novios al balcón del Palacio Real. Allí hemos podido ver a la familia real y a la familia de la novia saludando a los madrileños congregados en la Plaza de Oriente. Estas son algunas de las imágenes de un enlace real al que solo a última hora se ha sumado el sol. Y a estas horas, Begoña, la celebración continúa. Sí, es la hora del almuerzo. Buenas tardes. En estos momentos, los príncipes de Asturias comparten mesa y mantel con sus 1.600 invitados en el Palacio Real, en una carpa instalada en el patio del príncipe, cubierto expresamente para la ocasión. Esta mañana ha habido además otra imagen. Desgraciadamente, las previsiones se han cumplido y la lluvia se ha convertido en una molesta protagonista del enlace real. Una lluvia que ha retrasado la llegada de la novia a la catedral y que ha obligado a que se desplazara en coche hasta la puerta del templo. Una lluvia, sin embargo, que no ha disuadido a miles de personas que han salido a las calles de Madrid para saludar a los príncipes y que siguen disfrutando de la jornada. Sobre todo ahora, el tiempo ha mejorado notablemente. A lo largo de este telediario vamos a ver con todo detalle cómo se ha desarrollado el enlace. Comenzamos situándonos minutos antes de las 11 de la mañana. La familia real recorría el patio de armas que separa el Palacio Real de la Catedral de la Almudena. Las campanas anunciaban la presencia del rey don Juan Carlos que iba acompañado de su hermana, la infanta Pilar. Faltan 15 minutos para el comienzo de la ceremonia. El cortejo nupcial salió a pie por la puerta del rey del Palacio Real. Flanquean a la comitiva cinco alabarderos de la Guardia Real. En cabeza del cortejo, don Carlos de Borbón, dos Sicilias y Ana de Francia, duques de Calabria y primos de su majestad el rey. A continuación, la infanta doña Margarita y su esposo don Carlos Jurita. Le siguen en primer lugar la infanta doña Cristina y su esposo don Iñaki Urrangarín, duques de Palma. Y la infanta doña Elena del brazo de su marido don Jaime de Marichalar, duques de Lugo. Cerrando el cortejo, el rey don Juan Carlos acompañado de su hermana, la infanta doña Pilar y la reina doña Sofía del brazo de su hijo, el príncipe Felipe. Junta en el patio de la armería sobre una alfombra roja. Les separan 200 metros de la Catedral de Santa María de la Almudena. Miles de personas esperan desde hace horas la llegada de la familia real con paraguas en mano. No faltaron los saludos, las sonrisas y alguna que otra mirada preocupante hacia el cielo. Y empezó a llover poco antes de que la comitiva llegara al templo. Diez minutos tardaron en hacer el recorrido sobre la alfombra roja. Ya en el interior de la Catedral eran recibidos por el cardenal arzobispo Antonio María Rouco. El gran órgano de la Almudena, uno de los mejores de Europa, comenzaba a interpretar el himno nacional. La familia real se situaba a la izquierda del altar, la de doña Leticia a la derecha. Habían llegado a la Catedral de la Almudena mucho antes. Hacia las 10 y cuarto de la mañana, la madre de la ya princesa de Asturias, Paloma Rocasolano, junto a su hija, Telma Ortiz. Ambas recibían en la puerta a los abuelos maternos, Enriqueta y Francisco Rocasolano. La otra hermana, Erika Ortiz, su marido Antonio Vigo, y los abuelos paternos, José Luis Ortiz y Menchu Álvarez, llegaban minutos después. La emoción se reflejaba en los rostros de todos. Ya lo han visto, la lluvia ha sido el protagonista no deseado de la mañana. Un auténtico chaparrón ha impedido que la novia hiciera el recorrido a pie del brazo de su padre antes de la ceremonia. Y su primera imagen nos llegaba a través de la ventana del Rolls Royce que la ha conducido hasta la Catedral. Allí la esperaba el príncipe de Asturias que llegaba al templo del brazo de la madrina, su madre, la reina Sofía. El príncipe don Felipe salía del Palacio Real cerca de las once menos cuarto de la mañana, del brazo de su madre y madrina de la boda, la reina doña Sofía, y cruzaba el patio de armas tras el cortejo nuptial. Vestido con el uniforme de gala de comandante del ejército de tierra, pantalón y guerrera de color azul marino con tirilla y puños blancos, y en el cuello el emblema de infantería, un fusil y una espada cruzados con el cornetín. El príncipe ha recorrido lentamente la alfombra roja hasta la catedral y sonriente ha saludado a las personas que pese a la lluvia han esperado para presenciar el acontecimiento. A la entrada ha saludado a Monseñor Roco Varela, cardenal arzobispo de Madrid que ha presidido la ceremonia concelebrada. Con la música del himno nacional interpretada al órgano por Roberto Fresno, el príncipe ha llegado hasta el altar, lucía el collar de la orden del Toisón de Oro, la gran cruz de la orden de Carlos III y las grandes cruces al mérito militar. Mientras esperaba a la novia, don Felipe, más serio que durante el recorrido y algo impaciente, ha intercambiado numerosas miradas con invitados y en especial con sus padres y hermanas. La primera imagen en la que se ha visto a la novia ha sido desde la ventana del Rolls Royce que la ha conducido hasta la puerta de la Almudena. A pesar del mal tiempo, doña Leticia ha ido sonriente saludando a los cientos de personas que se han concentrado para arroparla desde muy temprano en el patio de la armería. El sonido de la lluvia se mezclaba con los aplausos del público. Don Felipe ha guardado casi 20 minutos la llegada de su prometida en el altar de la catedral. Un escenario que por primera vez, tras 120 años, ha acogido la celebración de la boda de los príncipes de Asturias. Los siete pajes tampoco han podido hacer la entrada que habían ensayado durante toda la semana. Los cinco nietos de los reyes, Felipe Juan Froilán, Juan Valentín, Victoria Federica, Miguel y Pablo Nicolás, y las dos sobrinas de doña Leticia, Carla y Victoria, se han vestido con modelos inspirados en el siglo XVIII. Llevaban una guirnalda compuesta por las mismas flores que el ramo de la novia. En ese instante, ha sonado el aleluya. El momento más esperado, cuando doña Leticia ha entrado del brazo de su padre Jesús Roca Solano. También el momento en que se ha desvelado el secreto mejor guardado, el vestido con una cola de cuatro metros, un diseño de Manuel Pertegaz de línea princesa con bordados en oro y plata, coordinados con el ramo de lirios, rosas, azahar, flores de manzano y espigas de trigo. Con un ligero retraso sobre el horario previsto, se ha iniciado hoy la ceremonia en la que el príncipe Felipe y doña Leticia han dicho el sí quiero, una ceremonia cargada de emoción, en la que se ha visto especialmente sonriente en todo momento a la reina doña Sofía. Solemnidad en la Almudena. Ante 1.600 invitados, representantes de 30 casas reales de todo el mundo y 30 jefes de Estado, don Felipe y doña Leticia han consagrado su amor. Una ceremonia oficiada por Monseñor Rocco Varela, acompañado por cardenales, obispos y otros religiosos. Los muros de la catedral más joven de Europa han escuchado sus palabras de entrega plena e incondicional hasta la muerte. Los novios la seguían con atención. Entre tanto, los más pequeños, Pajes del Cortejo, buscaban el apoyo de sus padres y asistían al acto divertidos y ajenos por completo a su significado. Menchu Álvarez del Valle, la abuela de doña Leticia, ha llevado a la Almudena la cadencia de su radiofónica voz en la segunda lectura. Ya podría tener el don de la predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en mi bosna todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Su nieta la escuchaba emocionada. Después, Monseñor Rouco Varela ha dicho a los novios que no sientan miedo ante la responsabilidad que les toca asumir. Vuestro matrimonio, inserto en la línea dinástica, en la historia milenaria de la monarquía española, íntimamente vinculada al mejor y más glorioso pasado de los pueblos de España, os exige un plus de disponibilidad al servicio a España, absolutamente único y singular. Comporta por su propia naturaleza histórica y jurídica, gravosos sacrificios y una entrega incesante al bien común de la sociedad española y de todos los españoles. Desde que se cruzaron sus vidas, varios meses de noviazgo en secreto y medio año de noviazgo oficial. Los reyes de España apoyaban hoy con guiños de complicidad a la pareja y seguían emocionados la ceremonia. Los padres de Doña Leticia se han sentido testigos de un episodio de la historia de España. Que lo es también de su propia historia. Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Cuando hicieron público su compromiso, Don Felipe dijo de Doña Leticia que confiaba en sus cualidades para ser en un futuro reina de España. Ella le correspondió afirmando que asumía sus nuevas responsabilidades con vocación de servicio a los españoles. Más de mil millones de personas de todo el mundo han seguido la culminación de su relación. Mozart, Bach, Arriaga y Händel han puesto la música de la historia que comienza hoy. Los príncipes de Asturias abandonaban la catedral sonrientes. Don Felipe siempre dijo que se casaría con la cabeza y con el corazón. Después de la ceremonia religiosa los novios han acudido al Palacio Real y desde allí han recorrido las principales calles de Madrid en un Rolls Royce con el techo acristalado. Miles de personas se han congregado a lo largo del trayecto para saludar a los príncipes de Asturias en el camino hasta la Basílica de Atocha. Gonzalo González de Avega está en las inmediaciones del Palacio Real. Manuel, cuéntanos cómo ha discurrido. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues el tema es que el mal tiempo ha trastorado todos los planes o parte de los planes que estaban previstos para esta ceremonia y ha hecho que no pudieran recorrer a pie toda la comitiva real el trayecto que separa la catedral de la Modena del Palacio Real a través de la Plaza de la Armería. La intensa lluvia lo ha impedido. Pero ya han sido obstáculo para que los nuevos príncipes de Asturias don Felipe de Borbón y doña Leticia Ortiz recorrieran estos 200 metros tranquilamente entre los aplosos del público a través de uno de esos Rolls Royce modelo Phantom de los años 50. Detrás de ellos en otro Rolls Royce su majestad es los reyes don Juan Carlos y don Ana Sofía. Los demás miembros de la familia real de la familia de la princesa de Asturias jefes de estado el presidente del gobierno casas reales autoridades invitados lo han tenido que hacer en autocarles habilitados para ello. Unos minutos después de descansar en el propio Palacio Real don Felipe y doña Leticia príncipes de Asturias han iniciado ese recorrido por las calles de Madrid que les ha llevado hasta la Basílica Real de Atocha. Su primer contacto con el público ha sido en la Plaza de Oriente desde donde nos informa nuestra compañera Raquel González. antes del día porque aquí en esta Plaza de Oriente es quizá el sitio donde más gente se ha reunido y donde más ambiente ha habido y porque aquí en este Palacio Real que tenemos a nuestra espalda es quizá también el sitio donde se ha vivido uno de los momentos más intensos y más especiales del día porque en ese balcón que les estamos mostrando hoy los novios se han besado ya lo han visto antes aunque tímidamente. Hay que decir que a primera hora de la mañana ya había mucha gente que había apostado por estar ahí bajo ese balcón y es que el recorrido era largo había muchos puntos donde vivir un poquito más de cerca toda esta gran boda real y había que elegir un recorrido largo como decimos en el que los novios siempre han mantenido su mano en alto para saludar al público. Así han recibido los miles de ciudadanos que se agolpaban en los alrededores del recorrido a los ya príncipes de Asturias aplausos gestos de cariño un continuo ir y venir de personas que entre el bullicio y la lluvia vitoreaban a los nuevos esposos. Alrededor de la una de la tarde arrancaba la comitiva real desde la puerta del príncipe del palacio real para recorrer los cuatro kilómetros y medio que distan hasta la basílica de Nuestra Señora de Atocha escoltados por unas 1800 personas que componen en el conjunto de las secciones de la guardia real y en un Rolls Royce con el techo de cristal los novios se encontraban con el pueblo todo un espectáculo visual para los asistentes. En primer lugar se dirigían a la plaza de España para desde allí tomar la gran vía hasta enlazar con la calle Alcalá diferentes músicas han acompañado a la pareja a lo largo del recorrido. Las calles de la capital radiantes vestidas de blanco rosa y ocre reflejan los colores de un atardecer primaveral banderas gallardetes decoran la ciudad que hoy luce su mejor cara ya en la madrileña plaza de Cibeles una de las postales turísticas de la capital han tomado el emblemático paseo del Prado quizá el tramo del recorrido con mayor significado ha sido este frente a la estación de Atocha aquí se ha levantado el bosque de los ausentes una arboleda con 192 olivos y cipreses que recuerdan a las víctimas del 11M la intensa lluvia ha obligado a cambiar el último tramo del recorrido pero al final ha sido el mismo la basílica de Nuestra Señora de Atocha y ha sido aquí en esta basílica de Atocha donde la princesa de Asturias ha entregado ha ofrecido su ramo esa cascada de rosas blancas de lidios de flores de azar y de manzano que ha llevado durante toda la mañana en sus manos está ahora ahí dentro en el interior de la iglesia a los pies de la Virgen y está aquí porque esta iglesia tiene una vinculación muy especial con la casa real y con la historia de las monarquías aquí a lo largo de los siglos han rezado los reyes aquí se han celebrado muchas bodas reales y aquí también presentaron a sus hijos don Juan Carlos y doña Sofía aquí presentaron al príncipe Felipe a los pocos días de nacer hoy el príncipe de Asturias ha vuelto a este templo acompañado de su mujer y aquí a la salida es donde les hemos visto por primera vez esta mañana darse un beso respondían a la petición de miles de personas que esperaban verles salir de este templo en el interior la ceremonia ha sido muy sencilla ha sido breve y ha sido también emotiva porque aquí se ha recordado a las víctimas del 11 de marzo ha sido sobre todo una ceremonia musical con notas de órgano y con las voces del coro de la fundación príncipe de Asturias que comenzaban ya a escucharse tan pronto como los novios llegaban aquí a los príncipes de Asturias les recibió a su llegada a la basílica de Atocha el alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón después de saludar al arzobispo de Madrid Cardenal Roco entraron en el templo cumpliendo una tradición de siglos doña Leticia ofreció su ramo de flores ante la virgen de Atocha una talla de madera que sujeta al niño con la mano izquierda y con la derecha sostiene una manzana una virgen que se venera en Madrid hace más de mil años el toro interpretaba en ese momento la cantiga rosa de rosas de Alfonso X el sabio el ramo de la novia era en forma de cascada compuesto por lirios rosas flores de azahar de manzano y espigas de trigo en esta basílica de Atocha tan próxima al lugar del atentado del 11 de marzo el cardenal Rouco rezó un responso por las víctimas recordamos con afecto a todas las víctimas de aquel exacrable acto dale señor el descanso eterno y vive para ellos la luz perfecta que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz amén con este recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas terminaba el acto de la entrega del ramo de la novia se había cumplido esta antigua tradición vinculada a la familia real española muy cerca de esa basílica de Atocha se encuentra la estación y también el monumento floral llamado el bosque de los ausentes en recuerdo de las víctimas del atentado del 11 de marzo allí precisamente se encuentra nuestra compañera Mavi Doñate Mavi buenas tardes la guardia real ha depositado esta mañana una corona de flores en memoria de las víctimas en los atentados del 11 de marzo era muy temprano cuando la guardia real depositaba una corona de flores en ese bosque de los ausentes en ella se podía leer siempre en nuestros corazones Felipe y Leticia ya de por sí este bosque de los ausentes es un homenaje a cada una de esas personas que ya no están cada olivo cada ciprés representa a cada una de ellas y también es parte de este paisaje de este recorrido que el motivo era el Madrid ilustrado y que quizás es más sobrio más solemne que lo que era por ejemplo la Gran Vía o la Cibeles quizás porque este es punto de recuerdo también manifestado aquí en esta estación de Atocha donde las velas todavía permanecen encendidas y donde recordemos los príncipes de Asturias estuvieron la semana pasada el martes cuando se hacían dos meses de esos atentados lo que no ha faltado ha sido la fiesta eso sí cuando ha pasado el coche nucial los cientos de ciudadanos que habían aquí presentes no les han faltado palabras de cariño gritos no han faltado tampoco las cámaras de fotos y las cámaras de vídeos cuando ya pasaba de vuelta ese coche nucial las personas aquí concentradas se empezaban a marchar y con ellas también todas las fuerzas de seguridad presentes que han estado desde el punto desde el punto de la mañana aquí cerca de esta estación de Atocha y del bosque de los ausentes gracias Mavi y como ya es tradición y especialmente en una boda real los ya príncipes de Asturias han posado para la posteridad junto a sus familias los novios junto a los reyes don Juan Carlos y doña Sofía después han posado también los padres de doña Leticia los duques de Lugo y de Palma de Mallorca y junto a ellos también las hermanas de la familia de doña Leticia los nietos miembros de la realeza de la familia Y antes de esa foto de familia uno de los momentos más esperados Probablemente una de las fotos que reproducirán los medios de comunicación de todo el mundo Era esta, la salida de los príncipes de Asturias al balcón del Palacio Real que da a la Plaza de Oriente Los príncipes querían con este gesto compartir su alegría con los ciudadanos que han querido verles en persona Bueno, pues esos gestos de los novios se han podido ver muy bien desde la Plaza de Oriente Y también un poco más lejos desde otros balcones parecidos a este en el que nos encontramos Desde luego han sido los gestos más celebrados y más aplaudidos por las personas que se han congregado en esta zona para ver en directo la boda real Nosotros hemos podido comprobar desde aquí como a las cinco y media de la madrugada ya estaban encendidas las luces de Palacio Y como a las siete se abría la puerta de Santiago del patio de la Armería para permitir al público el acceso al público que quería también ver en directo a los novios y a sus invitados La lluvia caía poco antes de las once de la mañana y eso hacía que muchos sacaran sus paraguas pero resistieran porque a pesar de todo querían permanecer y no perderse ni un minuto Después de que la novia entrara en la catedral muchos han resistido bajo los paraguas pero otros han comenzado a marcharse Y nosotros hemos visto desde aquí lo que sucedía mientras tenía lugar en el templo la ceremonia Los fotógrafos se refugiaban debajo de los toldos, los policías aguantaban también el chaparrón con sus impermeables Y la gente que quedaba se refugiaba en sus paraguas Ahora mismo ya no hay nadie dentro del patio de la Armería, todo ocurre dentro del Palacio Real, concretamente en el patio del Príncipe Donde hay una carpa preparada para la ocasión, climatizada y donde en esa carpa están los invitados almorzando Esos invitados han tenido que hacer el trayecto que va del Palacio a la Almudena en autobuses porque en ese momento llovía Estamos viendo las imágenes del banquete antes de que comiencen a servir los platos Como todo el mundo puede contemplar en estos momentos, los invitados están ya sentados, por lo que sabemos ahora ya están almorzando Y los invitados más madrugadores, que están viendo ustedes en sus pantallas, bueno pues los más madrugadores de todos Han comenzado a llegar hasta aquí a las 9 y 10 de la mañana Todas las principales monarquías del planeta han estado representadas hoy en Madrid Los primeros en llegar han sido la Princesa Alexia de Grecia y su esposo Carlos Morales La prima hermana del Príncipe Felipe llegaba a la catedral a las 9 y media de la mañana Diez minutos más tarde veíamos a Carolina de Mónaco, la Princesa acudía sola a la ceremonia Aunque anoche fue a la cena acompañada de su esposo Ernesto de Hanover El Príncipe Cardán de Bulgaria y su esposa Miriam entraban en la Almudena en torno a las 10 Y poco después llegaban su hermano Kirill y su mujer Rosario, así como la Princesa Calina de Bulgaria y su esposo Kitín Muñoz La española Fabiola, reina viuda de los belgas, acudía sola También acudía en solitario el Príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra Casi al mismo tiempo y también solo, llegaba el Príncipe Narucito de Japón Su esposa no ha venido porque sufre una depresión Tras él acudía a la catedral Guillermo de Holanda y su esposa Máxima Casi toda la familia real griega ha llegado junta, excepto la Princesa Alexia que fue la primera en llegar Les acompañaba la Princesa Irene, hermana de la reina Sofía y del rey Constantino El Príncipe Alberto de Mónaco venía en solitario Los grandes duques de Luxemburgo, Enrique y Teresa, hacían su entrada poco antes de las diez y media de la mañana Casi a la misma hora lo hacía la Reina Raña de Jordania, que ha acudido sola la ceremonia Los últimos han sido los representantes de las monarquías del norte de Europa La Reina Margarita de Dinamarca y el Príncipe Consorte Henry, quienes la semana pasada celebraban la boda de su hijo, el Príncipe Federico con Mary Donaldson Los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia, llegaban con la Princesa Heredera Victoria El desfile real terminaba con Jara y Sonia de Noruega Y sus hijos, Jacón y Marta Luisa, acompañado por sus respectivos cónyuges El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asistido acompañado por su mujer, Sonsoles Espinosa Poco antes, y prácticamente juntos, llegaban el resto de los miembros del gobierno De los primeros en entrar fueron los dos vicepresidentes, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solves Poco después, acudían al templo algunos de los representantes de las instituciones del Estado y los altos tribunales Todos ellos, invitados a la boda, como el presidente del Senado, Javier Rojo, o el del Congreso, Manuel Marín Que llegó al mismo tiempo que el expresidente del gobierno, José María Aznar, y su mujer, Ana Botella Quienes tuvieron unos minutos para saludar a miembros de la realeza de los países árabes Los que también optaron por acudir juntos fueron los presidentes de las comunidades autónomas Llegaron en el mismo autobús El primero en bajar fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura Seguido de Pascual Maragal, presidente catalán Manuel Fraga llegó solo, y al endacar Ibarreche, le acompañaba Margarita Uría, del PNV También al filo de las diez llegaron algunos representantes políticos, como el secretario general del PP, Mariano Rajoy Entre los invitados estaban también Cándido Méndez y José María Fidalgo, representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras Los dos han sido los únicos invitados que han optado por el traje oscuro en lugar del obligatorio chaque Prácticamente toda la clase política de nuestro país estaba congregada en la ceremonia Y como no, los expresidentes del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo fue muy madrugador Veinte minutos más tarde, llegaba Felipe González junto a su mujer Al nuevo director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, le vimos llegar solo al templo Poco después, lo hacía el responsable de la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana Al enlace han asistido igualmente miembros del mundo empresarial y financiero del país Y como no, representantes de otros países Especialmente los presidentes de estados iberoamericanos A los que el príncipe Felipe asistió a su toma de posesión Los novios han querido que todos ellos sean testigos de su boda Muy madrugadores han sido los numerosos invitados premios príncipe de Asturias Que han asistido al enlace Entre ellos, Plácido Domingo, príncipe de Asturias de las Artes Severiano Ballesteros, Miguel Indurain del Deporte, Vargas Llosa de las Letras Y el también muy esperado Nelson Mandela Premio de Cooperación Internacional que ha venido acompañado de su mujer Machel Grasa, también premio príncipe de Asturias de la Cooperación También Bacla Havel de Comunicación y Humanidades La llegada de los invitados se ha prolongado durante más de una hora y media Las voces más reconocibles de los medios de comunicación La directora general de Radiotelevisión Española Y también los compañeros más cercanos a la novia Iban completando la asistencia a la catedral Una ovación del público ha arrancado Manuel Pertegat El diseñador del vestido de la novia El mundo del espectáculo, el deporte Todos los ámbitos de la sociedad Se han reunido para acompañar a los novios Y a la entrada de la catedral un riguroso pero amable control de invitaciones Saludos y algo de conversación relajada en los momentos previos a la ceremonia anuncial Durante las llegadas los invitados se han salvado de la lluvia Eso sí, no ha dejado de amenazar desde primera hora de la mañana sobre el centro de Madrid Pero antes ya desde primeras horas de la tarde de ayer Madrid estaba en la calle Algunos han pasado la noche en vela reservando un sitio privilegiado para verlo todo en primera fila Vamos a ver cómo está ahora el centro de Madrid Macarena Bartolomé Hola, buenas tardes Ahora mucho más tranquilo Esta plaza de Cibeles donde nos encontramos ha sido uno de los puntos del recorrido donde más gente se ha reunido No han sido miles pero los que han estado merecen todos los elogios Porque han llegado a primera hora de la mañana Y han aguantado con su mejor sonrisa y con su mejor cara el chaparrón que ha caído durante la ceremonia Tan solo con sus paraguas y con sus chubasqueros A medida que iban llegando hasta aquí los voluntarios del ayuntamiento Les iban entregando los abanicos conmemorativos del enlace Eran abanicos rosas, amarillos y plateados Esos abanicos querían cumplir una doble función Por un lado servir de adorno decorativo del recorrido Y por otro servir de recuerdo Al final nadie los ha utilizado Hoy ha sido sobre todo un día de paraguas La lluvia sin embargo ha dado un respiro cuando la comitiva real ha pasado por aquí La gente ha recibido a los príncipes de Asturias con gritos y con fotos Muchas fotos Y cuando los han visto pasar, después de verlos pasar El pensamiento era unánime Tanto preparativo, tanto tiempo esperando Y ya pasó todo, casi sin darnos cuenta Desde primera hora de la noche Madrid ha estado en ebullición Había mucho que hacer y miles de operarios estaban trabajando en toda la ciudad Colocaban las vallas del recorrido Terminaban los adornos y limpiaban las calles Imágenes de una ciudad sin coches De ir y venir de gente paseando Madrid se ha vuelto a echar en la calle No importaba que lloviese Muchas personas, paraguas y chubasquero en mano Han pasado largas horas en las inmediaciones de la Almudena Su invitación, paciencia, humor y ganas Pues el mismo día que supimos la fecha de la boda Al día siguiente ya encargamos el hotel Y el hotel, el avión Pues he venido esta tarde a las 5, 6 de Extremadura Y vengo porque me hace mucha ilusión Me hace muchísima ilusión Al príncipe, a la reina, al rey Los ecuatorianos apreciamos mucho a nuestros reyes Nosotros los llamamos nuestros reyes Y nada, me he venido con mis dos hermanas De Málaga también Hemos dejado a los maridos solos con los niños Prefería verlos vivos Vi la de la infanta Cristina Y no me quería perder la del príncipe Me hacía mucha ilusión Lo mejor de la noche esta que estamos participando es la historia Y eso es lo más importante La noche avanzaba y mientras unos esperaban En otros hogares de Madrid se sigue trabajando Faltan, por seguridad, las luces que iluminaban días atrás algunos monumentos Pero no faltan manos que colaboren Madrid amanecía tal y como apuntaban las previsiones Con cielos muy nubosos pero afortunadamente sin lluvia Las primeras luces del alba animaban a los varios miles de personas Que aguardaban para acceder al patio de la armería Entre la Catedral de la Almudena y el Palacio Real Era el recorrido que a pie realizaría unas horas después el cortejo real Impresionante el ambiente que se respira en los aledaños del Palacio Real No a primera hora de la mañana, ya desde anoche Ya que montones de personas, centenares de personas Han decidido, se han atrevido a pesar de las inclemencias meteorológicas A pasar toda la noche desde las 10 de la pasada noche Aquí a las puertas, algunas han dormido incluso en un saco De dormir protegidas incluso con chubasqueros Porque la lluvia ha hecho acto de presencia en varios momentos Pero con un saco de dormir y todo, que no he podido poner por la lluvia Pero me he tapado con él Sentir que formamos parte de la historia, eso es lo bonito de esto Y dentro de años lo recordaremos Y pensaremos que hemos estado en un momento histórico del país Las puertas se abrían a las 7 en punto de la mañana Y ha sido por expreso deseo de la pareja Que los ciudadanos pudieran vivir de la manera más cercana posible Un acontecimiento que forma ya parte de la historia Todos han tenido pasar por numerosos filtros de seguridad Desde el escrupuloso registro de bolsos y mochilas Hasta el paso obligado bajo los arcos de detección de metales Sin embargo, nadie ha mostrado la menor señal de contrariedad Ante unas medidas que no hacen sino velar por la seguridad de todos Por la Gran Vía Madrileña, una de las principales arterias de la capital Ha pasado también el cortejo nucial Ana Jiménez, cuéntanos cómo se ha visto desde allí el paso de los príncipes Pues mira, al final ha salido el sol y la espera ha merecido la pena El cortejo nucial pasaba por aquí, por esta plaza de calle En torno a la una de la tarde Y es entonces cuando todo el mundo se ha remolinado Ha comenzado a aplaudir Y casi todos con las cámaras en alto Han intentado atrapar ese instante histórico Y mientras, sonaba música en la Gran Vía Música en directo de una banda de jazz Y la emoción del momento quedaba grabada en el rostro Y seguramente en la memoria de casi todos los asistentes Y entre los comentarios, uno, unánime Qué guapa va la novia La mayoría se ha tenido que refugiar de esa lluvia en locales, en bares Pero ha habido quien ha tenido más suerte como la familia Pino Que ha podido seguir el enlace a través del televisor de su casa Y después salir al balcón a saludar a los novios muy de cerca Porque esa familia vive aquí mismo, en la Gran Vía Los cupones mojados son los más afortunados Lotería para conjurar una lluvia que arreciaba en Gran Vía Justo cuando todos esperaban la salida de la novia hacia la catedral Había que buscar refugio para verlo en directo Y que el agua cayera, pero de emoción Es muy emocionante Me encanta Emocionada, porque todos nos acordamos de cuando hemos estado también ahí en esa situación Pero el cuello muy original, muy de ella Le veo como las frases chaquetas que suele llevar ella Muy bonitos Pocos quedaban al descubierto con el chaparrón Algunos habilitaron hasta ordenadores del despacho Para no perderse ningún detalle Y menos el si quiero Pero es en lo más alto donde todo se ve mejor Un privilegio para esta familia Los Pino, que entre primos, sobrinos, hermanos, vecinos Suman más de 20 reunidos para la ocasión La más pequeña, nacida en Santander, hace solo 20 días Y cuando vea las fotos, mira el día que se casaron los príncipes Estaba esto allí viéndolo Y mira que chiquitita eras Claro En el salón el mando de la tele lo maneja el dueño de la casa La boda no cambia de canal Me ha invadido la familia, es verdad Pues mira, estábamos en García Y el que estaba en silla de ruedas Hemos decidido venir porque no podíamos perdernos esto Brindis por los recién casados cuando salen ya de la catedral Y carrera al balcón para ver pasar el cortejo por debajo de su propia casa Con mucha, mucha ilusión Toda la familia Pino se ha lanzado literalmente sobre su privilegiado balcón Para ver pasar la historia por delante de su casa Lo han hecho organizándose por turnos Porque son tantos que no caben todos en estos tres maravillosos balcones Y lo han hecho, se lo aseguramos, porque lo hemos visto con todo el corazón Porque han vivido la boda como si se casara alguien de su propia familia No toda la gente ha tenido la suerte de tener un balcón Pero han aguantado horas y horas bajo lluvia y bajo el sol Para decirle guapa, guapa y guapa Leticia y al príncipe Felipe El momento ha sido fugaz, pero ha merecido la pena Guapísima, guapísima, súper feliz No soporta la lluvia, pero vamos, encantada Y la emoción ha sido impresionante Cuando lo he visto pasar en el Roll Roy Estamos esperando que vuelvan ahora para volver a verlos otra vez La espera, sin embargo, ha sido larga Y algunos han venido hasta de madrugada Hemos venido a las cuatro y cuarto Hemos traído la televisión para verlo mientras pasan Y desde luego el buen humor no se ha perdido jamás La lluvia ha formado a veces una cortina de agua Aguantando el chaparrón de momento Había representaciones de todas las autonomías y de todo el mundo Porque se han concentrado aquí en esta gran vía madrileña Para vitorear a los novios Parte de la historia Estoy muy animada para esta Felipe, Leticia, Sevilla está contigo Felipe Pues al igual que Madrid Asturias ha vivido con especial intensidad La boda de los príncipes de Asturias Allí, en Oviedo, concretamente Nació Leticia Ortiz Y los vínculos de Felipe de Borbón Han sido siempre muy estrechos con el principal Las calles estaban prácticamente desiertas A los menos madrugadores Los han despertado centenares de gaitas Veinte bandas de gaiteros han recorrido Las calles del centro y los barrios Para recordar a sus vecinos La boda de doña Leticia y don Felipe En las peluquerías Menos gente que de costumbre Pero tampoco se han querido perder el enlace Un enlace que se presta a verlo en grupo Para comentar todo lo que sucede Como en el auditorio Príncipe Felipe Donde algunos obetenses Han podido seguir la ceremonia A través de una pantalla gigante La vemos muy bien, perfecta Además en Asturiana Pues mejor que mejor Yo vine hace una semana Lo estuve siguiendo hace cuatro meses o más Desde principios de noviembre Con la televisión internacional Y muy bien y muy emocionada de estar aquí Porque para las infantas Elena y Cristina Pues estaba en Suiza Y para la boda del del príncipe Estar en Oviedo Además que Leticia y Sobepense Pues muy orgullosa Y llega la novia Precedida por los nietos de los reyes Y el momento más esperado Algunas parecen más nerviosas Que la propia novia Hoy en Oviedo Cualquier lugar era bueno Para no perderse detalle De la que ya es Princesa de su tierra Para ellos la jornada Empezaba hoy muy temprano Toda una noche de viaje Cargados de ilusión Y cada uno con sus pertrechos Han traído consigo Hasta a la Virgen de Covadonga Para que hoy no faltara de nada Más de mil asturianos Bajo esta lluvia del cielo de Madrid Con sus gaiteros Con sus coros Y con todos sus mejores deseos Traídos desde todos los puntos de Asturias Para compartir este día Con los príncipes de Asturias Que sienten como propios Dicen que no les importa mojarse Que un día es un día Y están acostumbrados Ataviados con sus mejores galas No han dudado en sortear los charcos Que se iban formando esta mañana En torno a la estación de Atocha Allí han brindado su homenaje A las víctimas del 11M Y se han apostado Para esperar el paso De los príncipes de Asturias Muy contentos de venir a ver el príncipe Y a Leticia Y a tener una princesa asturiana Y muy emocionante Muy bien, muy bien Por el príncipe y por doña Leticia Música de gaitas, canciones Y hasta algún espontáneo Que se arrancaba así A bailar el chiringüeli La calle ha sido suya por unos momentos Y los vecinos de la zona Han visto empezar el día Entre aires asturianos La ponga en el balcón Que la dejé de poner Ahora les queda una tarde De fiesta, de visita De alegría Y de regreso a casa Un poco mojados Pero felices de haber estado en Madrid Con sus príncipes En este día Para la historia Ambiente popular Para un día especial El pueblo de Riva de Sella Se volcó con la ceremonia nucial Los esponsales Fueron seguidos A través De una gran pantalla Los vecinos De los abuelos paternos De la novia No quisieron perderse Ni un ápice De la boda real Riva de Sella Ha vivido intensamente Esta jornada histórica Los rizellanos Tan cercanos A doña Leticia Han estado también de boda La ceremonia nucial Ha supuesto Una jornada memorable Para Riva de Sella Un día histórico Lo de la boda real Por la vinculación Que tiene la doña Leticia Y la familia Con Riva de Sella Para la comarca Para Riva de Sella Yo creo que para Asturias Hoy es un día Muy importante Para la promoción También de todo lo asturiano El vecindario Vivió momentos de emoción Muy bien Fantástico Es un orgullo Para Riva de Sella Está aquí La novia Y bueno Muy bien Pues imagínate No ves como se vive Con emoción Con mucha alegría Y desde luego Lo estamos viviendo Es increíble Yo no pensé Que iba a haber Tanta repercusión Tanta cosa Pero si nos llega A todos mucho Muy emocionante La verdad Nosotros venimos Desde Málaga Y es una experiencia Única Vamos Muy bonito Al concluir La ceremonia religiosa Los presentes Brindaron con Sidra Por la felicidad De los nuevos contrayentes Hola Buenas tardes Desde Oviedo Nos encontramos En la losa de la estación Aquí este fin de semana Celebran también La feria de la ascensión Donde podemos hacer Un recorrido Por la tradición De esta tierra Que desde hoy Ya tiene princesa Aquí en este lugar En la capital de Asturias Han celebrado la boda De una manera muy especial Han querido hacer Un homenaje A los novios Pues con otros novios Una pareja Casada desde hace 25 años Ha renovado hoy Sus votos matrimoniales Siguiendo la tradición Vaqueira Una tradición Que mantienen Los pastores Trasumantes del occidente De Asturias Desde hace 25 años Pero diremos Que también desde hoy Para los que quieran Visitar la tierra De doña Leticia Disponen De esto De la ruta de Leticia Una ruta creada Por la asociación De guías turísticos René García Que propone Visitar Los escenarios Sentimentales De recuerdos De doña Leticia Desde el lugar Donde nació Hasta el lugar Donde paseó Por primera vez Con el que ya es Su marido Don Felipe Pero nosotros Ahora mismo Les vamos a proponer Otro recorrido Diferente Un recorrido Por España Para visitar Las ciudades Para ver Cómo se ha vivido Aquí Allí En las diferentes ciudades La boda real La que aquí llaman La boda del siglo Como ya sucediera Con la boda De sus hermanas Las infantas Elena y Cristina Hoy el enlace Entre el príncipe Felipe y doña Leticia Ortiz Ha hecho madrugar A los españoles Para sentarse Frente a la televisión Y no perder detalle De la boda real Hay muchos motivos Los peinados Las joyas Los vestidos Lo cierto es que hoy De nuevo La curiosidad Prácticamente ha paralizado El país Calles casi vacías Una imagen Que se ha repetido A lo largo De toda la geografía española Los barcelonestes Se han agolpado Frente a los escaparates Para ver uno De los momentos Más esperados La entrada De la novia En la catedral En las peluquerías Peinaban a trompicones Según avanzaba la ceremonia No hemos dejado Que nos aclararan Hasta que no hemos visto Entrar a la novia Las dependientes Del mercado del Ninoche Han traído la tele Al trabajo Para seguir el enlace Paso a paso Había gente en las paradas Pero ni compraban Ni les vendían Estaba de contenta Porque me gusta mucho Esta pareja Si la veo muy romántica Me encanta Tampoco han hecho Hoy su agosto Los mercados de Valencia Aunque muchos han madrugado Para hacer la compra Antes de la boda La mayoría Se han quedado embobados Ante el televisor Aquí pues tenemos La tele Que lo vemos a ratitos Y nos gusta Verlo En Santiago de Compostela Estaban casi vacíos Los gallegos Se han concentrado En los bares Para desayunar Mientras veían llegar A los primeros invitados Bajo la lluvia Dicen que Que la novia mojada Novia afortunada Así que esperemos Que sea así Las pantallas gigantes Han narrado El cuento de hadas Para los ciudadanos De Palma de Mallorca Se han situado En los lugares Más céntricos De la ciudad Los príncipes de Asturias No han sido hoy Los únicos En contraer matrimonio En Burgos Lucía el sol Mira No he tenido oportunidad De ver nada En la tele Vamos Sevilla también Ha vivido la boda De manera especial En las tiendas Se concentraban Para ver la tele Y no para comprar Yo es que Desde que era pequeña Estaba enamorada Del príncipe Hombre me está doliendo El ambiente es real Desde casa O en la calle Nadie se ha perdido Detalle de la boda Y aún tenemos Otra mirada distinta De esta boda La de los 80 Habitantes de Olva Un pequeño pueblo De Teruel Que ha disfrutado También viendo El enlace real Es el pueblo de Pertegaz El modista Que ha vestido A doña Leticia De novia Y es que Olva También existe Es Olva Teruel Un pequeño pueblo Cuna de uno De los genios De la alta costura Y el encargado De crear El vestido De la ya princesa De Asturias Hoy sus calles Estaban desiertas En el bar Se mostraban fotos De un Manuel Pertegaz Amigo de sus amigos Un pequeño gran hombre Como dicen aquí Por eso hoy Nadie ha querido Perderse la boda Ya cada vez Que lo vemos Ya no ¿Por qué? ¿Sabes el orgullo Que hay en Barcelona? Yo mira como voy Y bajo A verlo Y cuando vino aquí También Mi hija Era la mitad Nuestra país Con él Y si hubo un nieto Pequeño También está con él No había modo De despegarse de la tele Cuando la novia Ha desvelado El secreto de Pertegaz Los aplausos Han sido inevitables Muy emocionados Porque Tenemos mucha alegría De pensar Que ha sido él El elegido Y además Que vemos Que va guapísima Y que ha tenido Mucho gusto Para mí Es un honor Y una alegría De ver que El modisto Es de aquí De Olva Y ha salido Para mí guapísima La reina Digo la reina La futura Estamos muy orgullosos De que Pertegaz Sea de este pueblo Y especialmente hoy Que ha vestido A la futura reina De España Pienso que para Pertegaz Ha llegado al máximo Emoción Alegría Lágrimas Todo ha sido poco Para demostrar El orgullo del pueblo De ahí El brindis Por los novios Y por Manolo Como aquí se le conoce A Pertegaz Los ecos De la boda real También han llegado Al resto del mundo Cientos de periódicos Emisoras Y televisiones Han querido reflejar El enlace Del heredero De la corona Especial atención A las celebraciones Se ha prestado En la vecina Portugal Cuyas tres televisiones Han emitido en directo La ceremonia anuncial País republicano De tradición monárquica En Alemania Cuatro cadenas de televisión Han retransmitido en directo La ceremonia Que habría sido Seguida por el 66% De la población Hay 270 periodistas Germanos Acreditados en Madrid El mayor número De los extranjeros En Francia Dos cadenas de televisión Han emitido la boda en directo El dramaturgo español Fernando Arrabal Ha dado una visión crítica De la monarquía borbónica En TF1 El diario Le Monde Titula Que la España democrática Festeja la realeza Los medios ingleses Subrayan la alegría De los españoles Tras los sucesos De la ONCE Mientras resaltan Las medidas de seguridad Tomadas en Madrid La BBC Ha destacado Que la esposa de Felipe Es plebella Y divorciada Tres cadenas de televisión Italianas Han retransmitido El enlace En la prensa Los acontecimientos de Irá En que se ven envueltos Los soldados nacionales Han quitado foco a Madrid Y el Corriere de la Sera Ha anunciado en su primera de hoy Que Leticia es princesa Y que lo perdería todo Títulos Hijos Y bienes Si se divorciara Dos cadenas de televisión Argentina Empezaron a emitir A las 5 de la mañana A hora local Una antes De que se iniciara La ceremonia en Madrid Desde hace días Los medios reflejaban La cuenta atrás Para una boda Que se ha seguido Con gran expectación Una nota en Granma Informaba ayer en Cuba De la boda De Felipe y Leticia Entre grandes medidas De seguridad Solo en la corresponsabilidad De televisión En La Habana Algunos españoles Han podido seguir Las retransmisiones La televisión Por cable de Hong Kong Ha ofrecido A la ceremonia en directo Y el seguimiento Ha sido importante En las principales ciudades De China La televisión De Marruecos Ha comentado Que el futuro Del príncipe De Felipe Afecta también A los marroquíes Roma y Jordania Son dos de las escalas Que harán los príncipes De Asturias En su viaje de novios El itinerario Se mantiene en secreto Para que los príncipes Puedan gozar De la mayor intimidad Durante su luna de miel Si parece seguro Que don Felipe Y doña Leticia Visitarán el Vaticano Donde serán recibidos En audiencia Por su santidad el Papa Una visita Que ya hicieron Las infantas Doña Elena Y doña Cristina También está previsto Que asistan a la boda Del príncipe Hamza Heredero del trono De Jordania Que se celebrará El próximo jueves Día 27 La boda real De hoy Es una boda De estado Ya que se trata Del enlace Del futuro heredero De la corona Además Se puede abrir Una nueva etapa En que la sucesión A la corona Según se ha anunciado Va a ser objeto De una reforma Constitucional Que iguale Los derechos sucesorios Entre el hombre Y la mujer El 6 de diciembre De 1978 Los españoles Votan la constitución Es un momento De cambio social Y político En nuestro país Según la carta magna La corona de España Es hereditaria A los sucesores De don Juan Carlos De Borbón El día Que cumple 18 años El príncipe Felipe Jura fidelidad Al rey Y a la carta magna La constitución No incluye Un listado De funciones Concretas Para el heredero Describe sólo una Quizá la más importante Porque afecta Al futuro De la corona Si el rey Queda inhabilitado Y las cortes Generales Lo reconocen El príncipe Mayor de edad Ejercerá inmediatamente La regencia Desde 1996 Don Felipe Acude a las tomas De posesión De los presidentes De los países Iberoamericanos En estos casos Asume la representación De España En el exterior Una función Constitucional Reservada al rey Por eso El gobierno Dicta unos decretos Especiales Algunos Constitucionalistas Defienden Una ley Que desarrolle Las funciones Del príncipe Una ley orgánica Que se fuera Muy cortita Muy cortita Para no Contradecir la constitución Y no darle Funciones Que la constitución No le reconoce Bastaría con Considerar al príncipe Que en los actos En los que participa Participa En nombre del rey Otros consideran Que no es necesaria Ninguna ley Con la constitución Dicen Es suficiente Fue a la tercera Y fue niño En España Ninguna ley Prohíbe reinar A las mujeres Pero la constitución Marca los pasos En la sucesión El orden Es el del primogénito Y en el mismo grado El varón A la mujer Ahora quienes gobiernan Se plantean retocarla Las mujeres Tienen derecho A hacerlo todo También a ocupar Si así fuera el caso La jefatura del estado Esta reforma No es fácil Los padres de la constitución Crearon un rígido sistema Para su modificación Que nunca Nunca Como desgraciadamente Ha sido el ejemplo Más común De nuestra historia Constitucional Una reforma Constitucional Pueda ser algo Que esté sujeto Al arbitro De mayorías y minorías La constitución Dice que la reforma De su título 2 El de la corona Tiene que ser aprobada Por dos tercios De las cortes generales Que se disolverán De forma inmediata A continuación Elecciones generales El nuevo parlamento Deberá ratificar Esa modificación Pero nosotros Los españoles Tendremos la última palabra En un referéndum Podría ocurrir Que antes De esa reforma El príncipe Y su nueva esposa Tuvieran en primer lugar Una hija Y después Un hijo El heredero Sería entonces El varón Se establece Algún tipo De disposición Trasectoria O de cautela Constitucional explícita Que permitiese La aplicación De este precepto Con carácter retroactivo Y una pregunta más ¿Podría reinar Doña Leticia Ortiz? La constitución Lo deja claro La reina consorte No asumirá Funciones constitucionales Salvo en el caso De la regencia En el supuesto Extremo Que Dios no lo quiera Que se produjera En virtud del cual Falleciese Su marido Y hubiese hijos menores Ella siendo madre Se convertiría En regente Quizá En un futuro Les podamos contar Que el sucesor Al trono Tiene nombre De mujer No todos Han aprovechado Este día Para seguir de cerca Los pormenores De la boda Algunos han preferido Salir a la calle A la playa O acudir A algún acto cultural Este ha sido El caso De las personas Que se han acercado Esta mañana Al foro de Barcelona Donde han recorrido Las distintas Instalaciones Sin apreturas Otros han acudido A la playa Como esta de Salou A pesar de que Tampoco ha lucido El sol Y Benidorm Ofrecía esta mañana El aspecto que ven Con muchas personas Paseando Aunque lo de bañarse Ya era más complicado Y a Madrid Otros han aprovechado El día Para realizar Las compras De fin de semana A pesar De la intensa lluvia Aparte de eso Distintas organizaciones Sociales Y partidos políticos Han decidido No participar En los actos De la boda real Entre ellos Esquerra Republicana De Cataluña La coalición Izquierda Unida Y los partidos Integrantes Del grupo Parlamentario Mixto Mientras El llamado Movimiento Popular Contra la boda real Ha celebrado Varias concentraciones ¡Era Republicana! ¡Espanya! ¡Era Republicana! El sentimiento Republicano Ha llevado a la plaza Del 2 de mayo En Madrid A unas 600 personas Que a la misma hora De la boda real Protestaban por lo que Consideran un despilfarro Del dinero público Canciones, poesía Y un manifiesto En el que Identifican a la monarquía Con un sistema político Que según ellos Deja de lado A muchos ciudadanos El consuelo que tenemos Que también esta lluvia Democráticamente Está mojando A los monárquicos Dicen que cuando llueve Lleve para todos Y desde luego También para el movimiento Antiboda Que esta mañana Ha salido a la calle En Madrid Bajo el lema Menos boda real Y más gasto social Estamos aquí Fundamentalmente La gente joven Que vivimos situaciones De precariedad laboral Y de falta de acceso A la vivienda Para oponernos A una boda Que consideramos ostentosa Y que hace Que el presupuesto público Que se podían destinar A políticas de este tipo Pues se gasten En ceremonias De este tipo Una boda alternativa En Barcelona Y manifestaciones Como esta En Gijón Del Foro por la República Que también ha criticado El gasto de la boda Han sido protestas Cívicas En las que no se ha registrado Ningún tipo De incidentes Madrid es hoy Una ciudad abierta Pero segura Según han destacado Los responsables De la seguridad Las medidas Han sido discretas Y algunas Muy visibles Porque son muchos Hasta 20.000 Los miembros De las fuerzas Y cuerpos De seguridad Del estado Que forman parte Del operativo Que se encarga De controlar Palmo a palmo El centro De Madrid Desde este centro De crisis Se coordina Este espectacular Operativo Aquí hay representantes De la policía Nacional y municipal Guardia civil Ejército Y SAMUR Porque también El personal sanitario Está en alerta Y voluntarios Y hospitales De campaña Dispuestos Por si hacen falta Para los servicios De emergencias sanitarias Esta mañana No ha podido ser Más tranquila No ha habido Desmayos Ni licotinias Provocados por el calor Los principales incidentes En este tipo de eventos Los servicios Del SAMUR Casi no han tenido Que trabajar A mediodía Solo habían requerido Atención sanitaria A lo largo del recorrido 15 personas Hemos atendido Algunas caídas A un paciente Con hipertensión Otro con síndrome febril Sin importancia A la misma hora Únicamente Tres personas Fueron trasladadas A los hospitales Las tres Por crisis cardíacas En los nueve hospitales De campaña Distribuidos A lo largo del recorrido Prácticamente No se han estrenado Era un proceso Inflamatorio Que tenía el clónico Y que estaba por aquí Cerca Y aprovechaba de venir Pero en principio Relacionado Directo Directo Con el evento No ha habido nada La misma tranquilidad Se ha vivido En el centro De emergencias 112 Donde las llamadas Han sido básicamente Para atender problemas Relacionados con la lluvia Un dato curioso Entre las once Y nueve minutos Y las once y once Justo cuando Doña Leticia Entraba en la catedral Ni el 112 Ni el SAMU Recibieron ninguna llamada De emergencia Algo así Solo había pasado Cuando Rosa Cantó en Eurovisión Algunos miembros Del SAMU Tampoco pudieron Resistirse a la curiosidad Y vivieron En el momento En algún bar Del recorrido Donde también Se han ido Refugiando Muchas otras personas Y yendo de la lluvia Pese a todo Miles de personas Se han aguantado Aquí firme Sin importarles Un posible catarro Eso está bien No Total por el príncipe De la leticia Bueno Lo que sea La música también Ha tenido Su momento De protagonismo En la boda Bajo la batuta Del director Jesús López Cobos La orquesta De radio Televisión española Y el coro nacional Han puesto La banda sonora A la ceremonia religiosa El concierto Han interpretado Todo el repertorio musical Protagonizado por tres grandes Polifonistas españoles Francisco Guerrero Cristóbal de Morales Y sobre todo Tomás Luis de Vitorio Como en las bodas de las infantas También en esta Ha sonado uno de los músicos Predilectos de la reina Sofía Mozart Del que se ha elegido La obra Tantum Erdo En la comunión Se ha oído también La pieza O Salutar y Sostia Compuesta por el vasco Juan Grisosto Marriaga En el XIX Durante la firma De los testigos Se ha interpretado La cantata número 69 Del genial Bach Otro preferido de la reina Que también en esta boda Ha seleccionado las músicas Si Händel abrió la ceremonia También Händel Ha puesto fin Con su célebre Aleluya A esta boda histórica Boda histórica Ya lo creo que sí Hacía casi un siglo Que no se casaba en Madrid Un heredero De la corona española Madrid es hoy Por ello El punto de mira Del mundo entero La boda real Acapara casi por completo El interés Informativo Y es que no Perdemos de vista Otros asuntos De la actualidad De ellos Nos va a informar Desde Torre España María José Molina Muy buenas tardes María José Hola Pepe ¿Qué tal? Muy buenas tardes A todos Lo primero en esta Otra crónica Son los últimos datos Del accidente ferroviario Ocurrido ayer En la provincia de Zamora Dos trenes Chocaron de frente En la estación de Linarejos Al parecer por un error De la maniobra de cambio De agujas 23 personas resultaron heridas Pero de ellas 16 ya han recibido La alta médica En la estación de Linarejos Está Mino Moral Muy buenas tardes Mino Se ha restablecido ya El tráfico ferroviario Hola buenas tardes De los dos trenes De los dos trenes que chocaron Se acerca y ve como quedaron los vagones Que chocaron en este accidente Resulta increíble que la tragedia No haya sido mayor Aquí a pie de vías Todo el mundo apunta En señalar esta mañana A que solo la sangre fría De los dos maquinistas Evitó que la tragedia Fuese mucho mayor Por cierto Que los dos maquinistas Son dos de las cuatro personas Que siguen ingresadas En distintos centros hospitalarios Renfe no nos ha dicho oficialmente Por qué tuvo lugar ese accidente Tan solo nos han confirmado Que se ha abierto una investigación oficial Que va a determinar las causas Aunque evidentemente Todo apunta a un fallo En el cambio de agujas Repasamos a continuación Cómo fue ese accidente Y también cómo han sido los trabajos A lo largo de esta mañana En esta estación Apeadero de Linarejos En Zamora Los trabajos para retirar de las vías Las locomotoras Los furgones de generación de corriente Y los vagones dañados No han cesado desde anoche Cuando los bomberos Lograron sufocar las llamas Provocadas por la colisión de los trenes El accidente se produjo Al invadir la vía secundaria El convoy que circulaba hacia Madrid Entonces lo único que notamos Fue un empujón muy grande Que duró unos segundos Se fueron las luces La gente pues claro Se asustó Y nos levantamos Y enseguida Salimos todos para Bueno En dirección contraria Hacia donde se creía Que estaba el accidente Hemos sufrido un fuerte impacto Y hemos salido Algunos volando Otros saquean el asiento Aunque no pudieron hacer nada Por evitar la colisión La sangre fría de los maquinistas Fue decisiva A la hora de evitar Que el choque Entre los trenes Que cubren el trayecto Entre Madrid Y las vías bajas Produjese una catástrofe De peores consecuencias El conductor del tren Procedente de Galicia Tuvo el tiempo justo Para reducir la velocidad Después de observar Que las agujas No habían cambiado de posición Selección